Mientras me tomo un tecito... Sí, sí, así arrancás bien. Sí, así arrancó bien. ¿Paso para este lado? Sí, 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 pasamos. Me encantó. Mirá, porque... Bueno, ayer alcanzamos, ya lo decíamos, los 40 grados, un décimo, pero hoy baja un poco el máximo. Bueno, les digo que refresca, pero va a estar un poquito más lindo. 36 grados. Ya lo vamos a apagar, pero todavía no. Va a durar toda la semana el horno prendido ahí en máximo, porque vamos a tener otro día de ambiente caluroso. El de ayer fue el más cálido de todo el año. Hoy ya baja un poco esa temperatura máxima por interacción del viento y un poquito de nubosidad que vamos a tener en las próximas horas. Y es por eso que el cielo va a estar entre algo nublado a parcialmente nublado. 26 grados 4 tenemos ya a esta hora, así que no hace falta que lleven campera. No va a haber ningún cambio de tiempo. Ayer cuando se levantó un poco más de viento norte decían, che, ¿no será que se viene tormenta, que va a cambiar el tiempo? No, todavía no. Vamos a aguantar por lo menos hasta el día de hoy sin cambios, sin probabilidad de lluvias ni tormentas. Es solamente calor si lo entra parcialmente nublado o despejado y aumento de humedad. Hace mucho que no viene tormenta a Córdoba, ¿la viste? Canta, canta, canta. Sí, sí, la verdad que hace mucho tiempo que no viene tormenta a Córdoba. Bueno, le vamos a llamar que llegue a partir de mañana y eso lo vamos a ver en el pronóstico extendido. ¿Por qué? Porque ya empezamos a hablar de inestabilidad, de tormentas aisladas que van a empezar a llegar en principio a la zona serrana de la provincia. Entre el jueves y viernes, chance de lluvias. A ver, la chance es bajita. Sobre todo es baja aquí en la ciudad de Córdoba. Pero como se van a generar estos típicos nubarrones de verano, con humedad, con calor, podríamos tener lluvias y algunas tormentas localmente fuertes en las sierras que llegarían también aquí a la ciudad. Pero vamos a tener lluvias, mejoramientos, otra vez va a salir el sol típico de verano. No es que va a llover todo el jueves, todo el viernes y todo el sábado. Incluso, fíjense cómo bajó un poco la probabilidad que ya tenemos el cielo parcialmente nublado. Tanto el viernes como el sábado, pero la probabilidad de lluvias va a estar cuando baja la temperatura, va a quitar entre el domingo y el lunes. ¿Por qué? Porque es el domingo recién cuando vamos a tener cambio de viento, cambio de rotación del viento al sector sur. Ahí va a entrar ya con ráfagas, va a estar más moderado y más fresquito el ambiente. Y es ahí cuando tenemos más chance de lluvias aquí en la ciudad de Córdoba y a nivel general en la provincia el domingo. Mientras tanto, calore, aguantar ese ambiente. Algo inestable, con humedad y temperaturas de más de 35 grados todavía. Bueno, muy bien. Vamos a buscar información de servicios a esta hora que suele ser importante para mucha gente. Jubilaciones y pensiones, los haberes superiores a los 29.135 pesos cobran hoy los denadí terminados en 4 y en 5. En 5. Bien. ¿Qué otra información? Seguimos con la prestación por desempleo. Hoy cobran atención los denadí terminados en 6 y en 7. Bien. ¿Qué otra información? Seguimos con el operativo de identificar y vacunación Barrio Villa Libertador en la Plaza Villa Libertador. Barrio Parque República en la Plaza Parque República. Bien. Seguimos. Continuamos con este mismo operativo de identificar y vacunación. Nos vamos a Barrio Jofre en la Plaza Manuel Belgrano, en Barrio Autódromo, en el Club Atlético Argentino Peñarol. Perfecto. Seguimos. Mártela Peña. Tarjeta social. El Ministerio de Desarrollo Social informa que ya tienen depositados sus montos y los jubilados beneficiarios de capital e interior provincial. Bueno, muy bien. Con eso terminamos. Flor, completísimo como siempre. Muy bien. Bueno, 9 de la mañana con 30 minutos en la República Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!